No, tampoco era tan claro Me cago en 10 El mío era difícil ahora Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Os traemos un combo para Brawball Para poder arrasar fácil Brawler de larga distancia sobre todo Y aquí los tenemos Nos la vamos a jugar porque nos hemos puesto Viper, Crone y Colt Pues sí, la verdad es que es un combo un poco arriesgado Porque no tenemos tanques ni Brawlers de mucha vida Pero es un combo que puede funcionar Y hoy nos lo vamos a pasar bien con ellos Sí, vamos a trollear un poquito al rival, ¿no? En ese aspecto Además, no por nada, sino porque sabemos disparar Son combos que van bien, pero un poco troll A ver si marca Dynamite por la derecha, cuidado Venga, let's go, let's go A ver, realmente traemos los mejores combos Para los mejores jugadores Sí Te casco Ya sabes, Qs, en cuando puedas Ese morete Sí, sí, estoy intentando Vale, ya lo tengo Parabaraban, paraban, paraban Piro, 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 piro Oh, ¿me oís? Sí Se me ha petado Pero no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Continuamos Continuamos para victoria Uy Ahí se puede cargar de nuevo en la super Paso del muro Me largo al muro ¡Hala! Bien, perfecto Es que ya estaba cansado de ese muro, ¿eh? Vale Estoy intentando quitar el Dynamite, que está jugando muy bien, ¿eh? El Dynamite se está jugando bien, sí Venga, hasta luego Venga Está ahí anclado como una garrapata el tío, ¿eh? Va, hasta luego Venga, victoria, Q, pásala Toma Chuta, aliquilo con ulti ¡Pum! ¡Caúsh! ¡Aliquilo! Tranquilo, tranquilo No sé ni lo que ha pasado, Julio Pues ahí lo tienes Vale ¡Ve a la pasada! Se la comen, se la comen ¡Joder! Cuidado, eh, cuidado la jugada ¡Acerca! No, tenemos muy poca vida Tenemos muy poca vida Bueno, bueno, pero ganamos igual, ¿eh? Ganamos en... Porcentaje, ganamos La partida está totalmente... No tengo ni vida Si ganábamos, a ganar Te me ha estado mirando ese gol Mira ese gol, mira ese gol Pa' casa No, 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 vale Acabo de fallar un tío, tío Pues mismo que he fallado yo antes, tío Que me he emocionado Y se me ha ido el dedo pa' la derecha Un poco Parecido, parecido ¡Pum! Pa' casa ¡Pum! Pa' casa Venga, alguien más ¡Pum! Pa' casa ¡Hala! Todos pa' casa El Dinamarca y ese se va Venga, que alguien me la pase o algo Pásala, dásela tantito ¡Uy, mi madre! ¡Me la hago! ¡Yuh! Vale, quito torreta ¡Uy! ¡No tengo vida! Están muy, muy tocaos, eh Estos gol... ¡Ah! ¡Un lío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El combo tron! Vale, a ver ¡Jajaja! Justo me ha tirado la bomba donde caía Espérate que todavía... Tranqui, 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 tranqui Controlao todo ¡Venga, espiuk, espiuk! ¡Ay, mi madre! No puedo recuperar, salud... ¡Gooooooool! ¡Yeah! ¡Se tiene 17 liras! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ha costado, ¿eh? Podemos decir que lo hemos estado trolleando, ¿no? A ver, íbamos a matar, íbamos a matar Necesitamos ya un contador de kill aquí, de verdad Mandarle el feedback a Supercell Que contador de kill necesitamos No quiero que le ponga Pero estaría divertido, la verdad Tío, estaría guapo por lo menos En el perfil Tío, en Clash Royale Y en Clash of Clans Tenemos un montón de contadores para todo ¿Cuántas águilas ha reventado? ¿Cuántas torres de infierno? ¿Cuántos ayuntamientos? En Clash Royale lo mismo ¿Cuántas torres del rey? ¿Cuántas tres coronas? Hay un montón de contadores Aquí no puede haber un contador De cuántos brules han matado Ya, es verdad No estaría difícil, ¿sabes? Cuando tienes razón la tienes Venga, a tu casa Eh, Piu Te la pongo delante Vale, vámonos, chavales Mato a Dynamite Dynamite fuera Buenísima Cruz también fuera Oye, Anikilo Si rompes el muro Vete, vete, vete Ya está, ya está Rotísimo, rotísimo Qué bueno Buena pa' qué Nadie ha disparado Venga, chavales Ya, ya, ya Soy rompedor profesional Por algo Que tuve Un trickshot Ah, vale, vale Que has intentado el trickshot Hortial, pero qué mal, qué mal Vale, a ver el crow El crow me fatiga Vale, fuera Muero Uy, 19 de vida A ver, chicos Como tenemos brober con poca vida Nos cuesta mucho ganar las partidas Pero si os fijáis No pueden No nos atacan, eh No se acercan No se acercan No pasa A ver, es que ¿Quién se va a acercar Con una Piper que no falla? Oh Oh Mira, mira Mira, mira a Dynamite ¡Oh, no lo tiene que disparar! ¡Yoohoo! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! En la línea, en la línea Casi Estaba cabreado El primo rival está cabreado, eh Sí No sabe qué hacer con su vida Vale, va a saltar el primo Chicos, que yo no puedo matarlo No, hombre, pero Kyutsu sí, ¿no? Sí, aguantamos Entre los tres cae La pelota, la pelota, la pelota Voy a por la pelota Voy a por la pelota Para toda la que tengo ahí el Dina Bueno, eh... Vale Mira, fuera Mira, fuera Joder Me lo está poniendo difícil Sí A ver, el primo Me lo cargo yo Bueno Bueno Gracias, falta Solamente eran distracciones Distracciones Venga, aguantamos un poquito Que va a venir el primo tociclado No, se han rendido, eh Ah, no ¿Sí? Me dio, me dio Vale, vale Lo veo yo Lo mato Tiene nueve segundos, eh Otro vez Kyutsu, en serio Yo no entiendo a tus tíos A veces, eh Mira, mira que tiro ¡Uy! A veces daba a hacer un trickshot Tío Otro ¿Pero qué trickshot? Si iba afuera Literal Claro, él quería pegar en la caja Y que rebotara dentro del portería A ver, ya está Engañar al rival Kyutsu, bien, bien Vamos, vamos, vamos ¡A la tercera va a la vencida, coño! Bueno, mientras queden pocos segundos Si vayamos ganando uno cero Te dejo hacerlo Tío, hombre, claro, claro Si no, no me la juego Vale, a ver que tengo estadita, eh Me quita justo la vida Para matarme, tío Madre mía, Kyu Se la ha tragado entera La super Eso es Frank Déjala en esa esquina Puedo cargar la super Y abrirmonos No, no hace falta Ya voy yo Vale ¡Pum! ¡Pum! Madre mía Un tiro más, un tiro más Un tiro más a Frank Dale, dale, dale Le estoy dando Que no lo parezca A la Next Ahora está ahí ¿Quién quiere dentro? Abre uno, ya Vale Te la paso, Kyu Si puedes chutar a la puerta Si... Pero, vamos Va a ser difícil Pero puede entrar, eh ¡Pum! ¡Uy! Hago esto Mejor Te la paso Ya está Una vez ¡Vamos! ¡No! Vamos de dos goles, porfa. Con un Frank ahí… … todo chetao. Me ganamos. Uy. Mierda. Eh, eh, eh. No puedo pararlo. ¡Saltale, saltale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamooos! ¡Quítame lo! ¡Quítame lo! Qué estrategia sin igual. Por algo me llamaban aniquilo. La defensa del año, eh. Oye, aniquilo fue impuesto, chavales. Yo no me puse el nombre de aniquilo. La gente lo quería, la gente lo quería. ¿Por qué? Porque aniquilo… ¿Nunca te he contado la historia? No. Pues mira, resulta que una vez en un ciber… Eh… Estaba jugando al counter. ¿Sabes cuál es el counter, no? El counter strike. El 1.6 y el 1.4. ¡No! ¡Va, tranquilo, le doy! ¡Pum! No, si da igual, si está ganada. Te escucho, eh. Y como aniquilaba tanto, pues al final me llamaron destrozador. Y dije, destrozador no mola tanto. Y dije, aniquilo mola más. Y ya, con aniquilo. Qué buena, tío. Impuesto. ¿La jugada o…? La jugada, la jugada, la jugada. Diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, doce… ¡Vamos, vamos, vamos a saltar para casa! ¡Ojín, me la pasa la marca! ¡Estoy distrayendo, estoy distrayendo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Marca, marca, marca, marca! ¡Ooooh! ¡Justo en el poste! ¡Oye, vaya de plaza que tenemos! ¿Lanzamos otra o qué? Sí, ganamos todos los partidos ahí 1-0, porque no tenemos mucha potencia para meter gol, pero no nos hacen gol, eh. No pasan de nada del mediocampo. Ya ves, tío. Tío, con un Q que lanza ulti, que parece eso… Un callonero. Madre mía. Y el Q ahí, tirando las dagas, eh. ¡Eh, eh, Nita! Va, mira, me muero, eh. Muero. Barley está medio castigado… El Barley nos va a molestar, eh. Con la poca vida que tenemos… Va bien, va bien, va bien. En cuanto a Zona, ya se termina la gracia. Eso es, hay que romper muretes. La Nita va a morir, eh. Hasta aquí la Jessy también. Pues mira, ya estaría. No sé si la vas a… ¿Tú, pero qué haces, Q? Coño, pues quitarte a la Jessy para que chutara… ¡Bum! ¡Uy! ¿Te crees que ibas a chutar tú, tío? Están casi todos muertos. Engánchale, Spiuk. Estaba buscando intentar instalar la partería. Venga, voy, voy, voy. Vale, a ver, están castigados, eh. Cuidao, que Nita se llama Tarzán, eh. Ojo, cuidao. Mmm… ¿Cómo vamos? Mal. Bien, vamos bien. Yo lo veo bien, tío. A la next. ¡Uy, izquierda, 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 izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Uy! ¡Uy, izquierda, izquierda! ¡Cago en la leche, Tarzán! El primer gol que nos meten en toda la partida. ¡Es verdad, Tarzán! Es verdad que se va a Tarzán. Es complicada si no rompemos los muros. Sí, con… ¡Meraldo, ahí os quedéis con mis bombas! ¡Pa, pa! Venga, hasta luego. Vale, a ver… ¿Cómo? Un tramos… Todos muertos, he matado. Venga, chavales. Vale, te doy supor. ¡No! Espius, yo… Pero… De verdad, Espius y Espius, ¿qué estáis haciendo? Tíralo ahí a los postes. Oye, que tú antes no has fallado un gol claro, ¿eh? Pero no, tampoco era tan claro. Me cago en diez. El mío era difícil ahora, porque… Ahora sí, ahora sí. ¡Mira qué caro! ¡Woo! ¡El público enloquece! ¡El público enloquece! ¡Aniquilo como mola, se merece! ¡Balón, balón, balón! ¡Balón! ¡Sentencia, sentencia! Yo creo que me dé tiempo a meterla… No. 1-1, vamos. ¿Da tiempo? Eh… No, se rompe… Se rompe la zona. Se rompe ahora la zona y ya está. Vale, llegan los refuerzos. ¡Joder! Venga, eh, podéis, podéis, ¿eh? Es gol esto. ¡Tira, tira, tira la voltee! ¡Multa! ¡Ah, sí, señor! Tartal, Tartal se ha quedado… ¿Qué pasa con los tiros esos, Spiew? A flipar y lo sabe. Es que no lo he visto, el último. ¿No lo has visto? Bueno, pues veniros todos al vídeo de Aniquilo y veis cómo se enganchan tiros. Eso. Pues nada, chicos. Un placer, una semana más. Ha sido un placer, chicos. Nos vemos en el siguiente. Y estos son los mejores combos locos troll del mundo. Adiós. ¡Adiós! Hasta luego. Hasta el día que viene. Hasta luego. Ya ha quedado chulo, ¿eh? Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.